Bienvenidos a este nuevo tutorial. En este tutorial de la Dada de Nairam, en esta ocasión vamos a aprender a hacer una caja sencilla. Fue la segunda opción más votada por todos vosotros. Muchas gracias por ello. Voy a empezar por mostraros los materiales necesarios. Simplemente necesitamos un cuadrado de 12,5 cm para lo que sería la base de la caja. Esto es un folio normal. Podéis utilizar cualquier tipo de papel. Para la tapa necesitamos un cuadrado de medio centímetro más de lado. En este caso, si la tapa era de 12,5 cm, la tapa será de 13 cm. Para la tapa he utilizado un cuadrado hecho con papel de regalo. Este es un papel de regalo un poco más fuerte del papel de regalo habitual. Pero podéis realizar la caja con cualquier tipo de papel que queráis. Siempre y cuando sea un poco fuerte. Bien, vamos a empezar. En realidad, la caja se hace igual tanto la base como la tapa. La única diferencia va a estar en el tamaño. Como digo, la diferencia entre una y otra son medio centímetro de lado. Bien, lo primero que haremos será poner lo que es el papel al revés. Es decir, con la parte de atrás hacia nosotros. Este es el papel de regalo para la tapa. Y marcaremos lo que es el centro. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente llevamos una de las esquinas hacia la otra esquina. Marcamos en el centro. Solo marcamos, no llevamos hacia un lado y al otro. Y yo os lo voy a marcar en lápiz para que veáis que aquí se ha hecho una marca. Bien. Ahora marcamos al contrario. La otra esquina con la otra esquina. Marcamos al centro. Abrimos. Y os voy a mostrar dónde quedó la línea. Aquí. Bien. Ahora se trata de llevar las cuatro esquinas hacia el centro. Llevamos una esquina hacia el centro. La otra esquina. La otra esquina. Y la otra esquina. Tenemos esto así. Ahora llevamos cada uno de los laterales hacia el centro. De esta forma. Primero uno. Marcamos bien. Luego el otro opuesto. Hacia el centro. Y marcamos bien. ¿De acuerdo? Ahora desplegamos. Y vamos a hacer lo mismo con los otros dos lados. Nos lo ponemos así. Hacia el centro. Y el otro lado. Hacia el centro. Hasta aquí ya tenemos todos los pliegues que necesitamos marcados. Vemos que se levantan las aristas estas de en medio. Porque se nos ha marcado ese pliegue. Bien. Vamos a montar la caja. Desplegamos dos de los laterales. Los opuestos. Y levantamos una de las aristas. Y la otra de las aristas. Aquí. En la parte trasera. Vemos. Que tenemos. Una marca aquí. Y otra aquí. Se trata de unirlas. De este modo. Es esquina con esta. Y formará lo que es la arista de la caja. Aplastamos aquí. Por esta parte. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Aquí. Marcamos así. Simplemente seguimos las líneas que ya tenemos marcadas. Y así. Y ahora es muy simple. Unimos. Y este lateral. Lo bajamos. Así. Y así. Vemos que ya tenemos. Tres lados. Lo marcamos bien. Ahora. Haremos el lado contrario. Lo voy a hacer así para que lo veáis. Levantamos este lado. Unimos. Unimos. Esa arista. Con esa. Y aplastamos. La parte del medio. Y lo mismo con esta otra. Unimos. Una arista. Con la otra arista. Esto de aquí. Lo aplastamos. Y bajamos. La otra. Suela. Bien. Ya hemos terminado. Lo que es. La tapa. Con la base. Haremos exactamente. Lo mismo. Los mismos dobleces. Todo exactamente igual. Al tener medio centímetro menos de lado. Permitimos. Que una. Sobre la otra. Fácilmente. Fácilmente. Muy bien. Pues. Esto es todo. Muchas gracias. Por vuestra. Colaboración. Votando. Y nos vemos. En la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.